Viene al clarear sonidos, sonando este cantar, hablando de cosas que ocurrieron sobre una tierra herida, sobre los que anduvieron golpeados en la vida, callaron y sufrieron. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va, esta canción que se da como agua de manantial. En Puporá, Paraguay Acústico, un docente y guitarrista que compone desde la médula e inscribe su obra en el estilo que denomina Jazz Fusión Latinoamericano. Un auténtico y contemporáneo abanico sonoro, polca, candombe, samba, rumba, milonga, jazz, blues, fusión. Hola Gustavo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Como investigador de la música en general y trabajando en la música, muy próximo a la música paraguaya, ¿dónde crees que radica la mayor riqueza de la música popular contemporánea en nuestro país? Yo creo que indudablemente hay un talento muy profundo aquí en la zona y en la sangre en Paraguay. Es decir, prácticamente que yo siento que es una cosa como espiritual, una fuerza espiritual artística que hay aquí. Desde siempre, ¿no? O sea, la historia lo demostró con barrios, con flores y con muchos artistas. Entonces, felizmente es una cosa de la naturaleza de la gente en la zona. Hay como una tradición, digamos, que se prolonga ahora hacia caminos expresivos más contemporáneos, pero que se inscriben, digamos, en aquellas mismas raíces, ¿no? El concepto para mí de contemporáneo, digamos, trasciende los años porque incluso si observamos un poco la música que hacía Barrios, por ejemplo, sus programas, él incluía transcripciones que hacía de músicos clásicos, de Beethoven, etcétera, y obras suyas, ¿no? Entonces, yo lo siento como un músico de fusión en el sentido amplio, ¿no? Ecléctico y que va creando, digamos, el futuro a través de asimilar la música. Se nutre de todo, digamos, y lo proyecta. Eso, eso. Entonces, para mí el concepto de lo contemporáneo es eso. Después, evidentemente, hay un tiempo en que ese crecer artístico deviene en tradición, ¿sí? En herencia. Y después viene otro ciclo de nueva creación. Estupendo. Y tal vez estemos en una época así. No sé si hay un talento como el de Barrios, ¿no? Pero es una época muy ecléctica, ¿no? Con todo esto de la globalización, etcétera, ¿no? Sí, no puede ser de otra manera, ¿no? A mí me llama mucho la atención el estupendo título de ese disco de los colores de la música, ¿no? Un excelente registro discográfico. ¿De dónde salió ese nombre tan hermoso? Gracias. Realmente, a veces, componiendo, o sea, en el proceso de creación, uno tiene una impresión así muy viva, ¿no? Pero interna, acerca de la música, que no, a veces, no inmediatamente uno se inspira en el nombre, ¿no? Y por otro lado, voy sintiendo frases, como títulos, que voy anotando durante años. Entonces, a veces, estoy así en el proceso de ponerle el título a una música, buscarle el título, y busco en mis apuntes y encuentro algo que coincide, digamos, ¿no? Estupendo. Este, la música que da el título al disco, originalmente era un estudio de acordes, este, incluso para improvisar, y la anécdota es que, bueno, lo, así, lo tocábamos en las clases con los alumnos, y un, digamos, dueto de alumnos un día viene tocándolo específicamente en ritmo de música paraguaya, estamos hablando hace unos, qué sé yo, ocho años, y hace dos o tres años, este, digamos así, me salió la melodía. Y ahí, casi sobre ese momento de la melodía, encontré, reencontré esa anotación que había hecho lo del título. Porque a veces, un poco, con la música instrumental, necesita, bueno, no es que necesita, pero tal vez uno sienta que un título como más poético redondea el concepto instrumental. Ah, precioso, verdaderamente. Bueno, y ahora te voy a poner en un aprieto, porque te voy a pedir una definición de la guitarra, pero en tres palabras. Tres palabras, bueno. Para mí la guitarra es, para decirlo en la primera palabra, es corazón. La segunda palabra que me viene es fuego, ¿sí? Digamos, el fuego espiritual, el fuego interno del... Pasión. Eso, del guitarrista. Tiene una relación, digamos, ¿no? Y tal vez la tercera palabra sea universal, porque los instrumentos de cuerda en sí, digamos, están alrededor de todo el mundo y la guitarra actualmente sea, tal vez, el instrumento más representativo de toda nuestra cultura casi occidental, digamos, ¿no? Sí, sí. A través, creo que, muy obviamente, de la música popular. Más universalmente occidental cuando ven, ¿no? Exacto, sí. En Puporá, Paraguay Acústico, Gustavo Viera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!